Famos a ella, Juli Torres, está Lupillo en la casa de los famosos, pues ha dicho que él se comportó con ella de una manera muy tóxica. Él me decía que estaba soltero, después yo me entero porque yo los vi en un reality, o sea, vi que él estaba pretendiendo a Belinda. Y después de eso, pues la otra muchacha la noté muy fría. Que me estaba pretendiendo a mí, al mismo tiempo a ella, pues no sé, a cuántas, a cuántas. Bueno, ¿ahora qué traes? Me cae gorda ella. Pero después empezó con unas actitudes muy raras, quiere que se hagan las cosas como él dice. No, yo no, como te digo, yo no puedo juzgar a nadie, yo creo que todos vamos a pagar cuentas con Dios. ¿Qué hay detrás de la fachada de galán de Lupillo Rivera? ¿Qué le dijo el cantante a la modelo, Juliet Torres, que le hizo sentir temor? ¿Será esta la razón por la que Lupillo, no dura en relación con ninguna mujer? Alguien que siempre está en boca de todos, es el llamado, toro corrido. Sí, señoras y señores, me refiero a Lupillo Rivera. No es un secreto para nadie, que el cantante, tiene una fuerte debilidad por las mujeres. Pero puede ser perturbador e incómodo, ciertas maneras de, echar la onda. El periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba, dio a conocer a través de su canal de YouTube, una entrevista con una mujer en la que asegura fue acechada por Lupillo Rivera, enseñando unas conversaciones en su celular donde el cantante le manda varios mensajes subidos de tono. Rubalcaba dijo, me hicieron llegar unas conversaciones de Lupillo, escribiéndole muy insistentemente, a una chica. Ella guardó todo, porque se asustó de la insistencia de Lupillo. Juliet Torres, dijo que el llamado, toro del corrido, le empezó a mandar mensajes desde el año 2020, por Instagram. Dijo. Empecé a recibir mensajes de. Qué rica estás. Qué guapa. Yo creo que ya es una falta de respeto. Ella comenta, que le causó muchísimo temor, porque una cosa, es que te estén chuleando, y otra cosa, es que ya estén obsesionados contigo. Amigos, aunque al principio no se le hicieron ofensivos los mensajes, porque según ella, lo admiraba por su música, pasaron los días, y ya eran constante el hostigamiento, que hasta la empezó a celar en su trabajo hacia otros artistas, cabe señalar que Torres, es modelo, y ha colaborado en videos musicales, con cantantes del regional mexicano. Ella relató, me cantaba canciones y pues todo iba súper bien, y de repente, empezó con unas actitudes muy extrañas, empezó a ser como medio tóxico, porque yo soy modelo, y hago videos musicales, con diferentes artistas del género regional, y yo estaba por grabar un video, y empecé a seguir a Joss Favela, que es del género regional, y me empezó a reclamar. Le gusta hacer todo a su manera, como él quiere. Y si no, empieza a manipular, me dijo, voy a seguir a todas tus amigas, y luego a mí, me dejó de seguir, y me bloqueó. Me daba capturas de pantalla, de cómo empezaba a seguir a mis amigas, y les empezaba a mandar mensajes también a ellas. A ver, amigos, esto si está mal, porque si ya es malo ser así con tu pareja, ¿qué queda para alguien que no es nada tuyo? ¿Qué mensaje le estás mandando? Así cualquiera se pinta de colores. ¿Será que Lupillo tiene un problema mental? También declaró, que se esté enojando por situaciones, que ni siquiera están pasando, que esté inventándose cosas en su cabeza, de que yo, ando con todos los del género regional, o sea, eso no me gustó, la verdad, no quiero algo así en mi vida. Yo obviamente, ya después, no le contestaba y me terminó bloqueando. Torres, también confesó. Estaba pretendiendo a Belinda, al mismo tiempo que me estaba pretendiendo a mí, y a no sé cuántas más. A ver, entonces, mientras le tiraba la onda a Belinda, o andaba con Belinda, le hablaba también a Juliet. Luego se ve, que no estuvo perdiendo el tiempo, viendo a ver quién caía. Y bueno, señores, ahí está Juliet. Torres, que levanta la voz, ante esta situación tan incómoda, que vivió con Lupillo Rivera. Porque una cosa, amigos, es que le digas a una mujer, lo guapa que está, eso está padre, pero ya que te estén diciendo que rica estás, ahí no. Ella dice, que abrió la comunicación con Lupillo, pero Lupillo, ya empezaba de intenso, o sea, si está raro. ¿Cómo se da cuenta a alguien, que tú estás siguiendo a otro? ¿A qué se debe esa conducta obsesiva de Lupillo Rivera? ¿Será por un trauma de su pasado, o es la falta de amor y seguridad en sí mismo? ¿Pero por qué terminaron? Se fue a pasear a Las Vegas un día, ya la vieron con alguien más. Y pues, Seth se atrevió y me mandó un mensajito por ahí, y lo recibí con... Que Giselle, hace tiempo, podría estar metiéndole los cuernos a Lupillo, no solo con el boxeador, sino con otras personas. Le dije yo que yo no quería problemas. Y empaque esas cosas, y le dije yo que ya se fuera a su casa. Me ha tomado siete años de mi vida para crear una reputación posible, como que para que me metan en chismes. Él estaba en México, ya se va a Las Vegas, se acuesta con el boxeador, la madre lo confirma del boxeador, y ella, después cuando vuelve, le reclama, le dice bueno... Yo no quiero problemas, le dije yo, yo no más quiero que... Pues ya no estamos llevándole, le dije yo, pues quiero que te vayas. Su prima Giselle estaba acostándose con el boxeador Fernando Vargas. Pues yo no sabía, yo simplemente dije yo, ¿sabes qué? Pues yo qué chingados, tengo que estar aquí solo. Lupillo Rivera cuenta con tristeza la realidad acerca de la infidelidad de Giselle Soto con Fernando Vargas Jr. en Las Vegas, corroborando la versión proporcionada por sus hijas, quienes fueron descritas por Giselle la expareja como perjudiciales. Se especula que la separación entre Lupillo Rivera y Giselle Soto se consumó debido a actos de infidelidad. Descubre los detalles de lo sucedido y cómo se desveló la verdad aquí. A medida que transcurren las semanas en la casa de los famosos cuatro, que aún no ha alcanzado su primer mes en el aire, la polémica ha sido constante desde el primer minuto, intensificándose progresivamente en el programa estelar de Telemundo. Y es que Lupillo Rivera se ha destacado como uno de los participantes que más ha generado comentarios durante su permanencia en la casa. Además de destacarse al hablar sobre Jenny Rivera y su relación con Talí García, el toro del corrido, también ha llamado la atención por los detalles que ha revelado sobre sus exparejas, especialmente Belinda y Giselle Soto, esta última siendo su última compañera sentimental. Y es que el cantante reconocido por temas como De Que Me Presumes, se sinceró como nunca antes, desvelando los motivos que lo llevaron a poner fin de manera repentina a su relación con su expareja, Giselle Soto. Esta revelación sorprendió notablemente a Sofía, con quien compartía una conversación profunda acerca de sus experiencias amorosas adversas. Como algunos pueden recordar, Lupillo Rivera mantenía una relación estable con Soto hace algún tiempo, a pesar de que los medios aún seguían mencionando el tema de Belinda. Sin embargo, todo llegó a su fin de manera repentina. En días recientes, el propio hermano de la reconocida Mariposa de Barrio, reveló la realidad de lo acontecido.